Soy el agrónomo Juan Bausa Salas, graduado del recinto universitario de Mayagüez cuando se conocía como el CAM o el colegio. Soy agrónomo de 50 años plus de experiencia. Nos hemos dedicado últimamente a la agricultura en ambientes controlados. Eso incluye las buenas prácticas de cultivo que son las prácticas las que se exigen por los diferentes gobiernos y las buenas prácticas de cultivo que son voluntarias pero que son básicamente lo que se necesita para tener éxito en esta industria. Los invito a que nos acompañen en los cursos que estamos dando, tomen dichos cursos y que puedan tener mucho éxito como parte de esta industria novel en Puerto Rico. Gracias a Puerto Rico Legal Marihuana estamos ofreciendo estos cursos para mejorar la industria en Puerto Rico y para que se cumpla con los requisitos que tiene el Departamento de Salud para ello. Los invito a que se unan a nosotros, tomen estos cursos y mejoren su preparación para trabajar en dicha industria. Muchas gracias. 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 Gracias.